Una aplaudida en Rubensa, la barca ferida. ¡Au, vinga! Bacars i baquetes. Au, vinga! Que el sol és a punt de sortir i he d'anar pasturar. Que com més fresca sigui l'arca que mengeu, més bona serà la llet que fareu. Au, vinga! No es feu arronsar. Una, dues, tres. Ei, Florinda! Florinda! Que avui has de fer una mica d'allet i tocar de vius a terra, eh? Florinda! Bacars i baquetes. Bacars i baquetes de la marxa. Bacars i baquetes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Sara el gran día! ¡Arriba a la salsa! Y aquella vez la Florinda va a dormir, pero no va a somiar, porque el zombi de ser payasa es cumpliría l'endemán. ¡Viva, Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva, Guadalupe! ¡Au, vinga, paquetas y paquetas! ¡Au, vinga, que el sol está a punto de salir y he de ir a pasturar! Que com más fresca y negra que mengeu, más buena será la llet que fareu. ¡Au, vinga, no es veu al once! ¡Una, dos, tres, Florinda! ¡Florinda! ¡Ai, que ya se m'ha escapat! ¡Ai, que avui ja no he durat aquí! ¡Ai, que ya se m'ha escapat! ¡Mamá, chavos, panca! ¡Ai, que ya se m'ha escapat! ¡No he escapat! ¡Ah, vinga, que ya se m'ha escapat! ¡Ai, que ya se m'ha escapat!來了... El círculo estaba todo preparado, aviado comenzaría la función, la florida tremulaba la emoción y papayones a la pancha le feían paccigollas de la boca. Y la familia payasa li va pintar las taquas de color, li va donar el nas vermell y li va posar un barret en flores. Señoras y señores, a la sur a la pista, una cosa mai vista. ¿Será un caball? No. ¿Será una cabra? No. ¿Será una llana de la sabana? No. Señoras y señores, florida. ¡Gracias! 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 La va cap a casa, l'artista mai vista, va fer viure tothom i va empatjar tots cap a casa amb l'emoció escrit al cor. Prosecut, en mig de la grada, quedava amb el baque marçat, que fixament la mirava perquè era l'hora de marxar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un aplaudiment ¡Gracias! 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 que ve, tocaré a mes sorpresas. ¡Aaah, aah, aah, aah... ¡Si vas a mi!